Hola, espero que estés muy bien el tema este de vez. China también tiene lista una vacuna. Aunque todavía se encuentra en fase de pruebas, podría ser producida en masa en un corto tiempo. La Oficina Estatal China de Propiedad Intelectual aprobó la primera patente de una candidata a vacuna contra el nuevo coronavirus, que podría ser producida en masa en un breve periodo de tiempo. Informar en medios locales. La vacuna desarrollada por el Instituto Científico Militar y la compañía biofarmacéutica china CanSino Biologics comenzó a usarse a finales de junio en el ejército chino, después de que un equipo dirigido por el investigador Chen Wei descubriera un anticuerpo monclonal neutralizante altamente eficiente. Los resultados de la segunda fase de ensayos clínicos de la vacuna demostraron que es segura e induce respuesta inmune contra el coronavirus, de acuerdo con una investigación. Según la patente de la Sipo, la vacuna ha mostrado una buena respuesta inmunológica en ratones y roedores, y puede inducir al cuerpo a producir una fuerte respuesta inmune celular y humoral en poco tiempo. Además, se agrega que este fármaco puede ser producido en masa en un corto periodo de tiempo y que es rápida y fácil de preparar. Su seguridad y efectividad debería confirmarse en la fase 3, la de las pruebas, que se lleva a cabo en el extranjero. Por otra parte, expertos indican que la concesión de la patente demuestra la originalidad y creatividad de la vacuna, y que es probable que CanSino solicite también una patente junto con autoridades extranjeras para proteger sus derechos de propiedad intelectual durante la cooperación internacional. La investigación recogió que se hicieron pruebas en más de 500 personas como continuación de los primeros ensayos que se publicaron el pasado mayo, también con resultados positivos, pero que se necesitarían más ensayos en humanos en fase 3, para confirmar si esta vacuna candidata protege eficazmente contra la infección por el coronavirus SARS-CoV-2. Los autores subrayaron, no obstante, que ningún participante en las pruebas de fase 2 estuvo expuesto al virus, después de la vacunación, por lo que no es posible aún determinar si el candidato a vacuna protege eficazmente contra la infección del COVID-19. En total, la segunda fase de pruebas de esta vacuna, que usa un virus debilitado del resfriado común, para suministrar material genético se hicieron con 508 participantes. CanSino Biologics desarrolló junto a la Academia Militar de Ciencias China una vacuna contra el virus del ébola, que obtuvo una licencia provisional en 2017. La compañía fue creada en 2019 en la ciudad de Tianjin, y se centra principalmente en el desarrollo y producción de vacunas. Habitualmente, el periodo para que una vacuna pueda estar disponible para su uso a nivel masivo es de al menos entre 12 y 18 meses, según la Organización Mundial de la Salud, aunque China ha acelerado los procesos debido a la emergencia sanitaria mundial. Si el video es de utilidad para ti, dale un buen me gusta, suscríbete a los demás del club y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.